Ok, vamos a darle. Ok, vamos a darle. Ok, vamos a darle. Ok, salgo. Acabo de iniciar. Terminé de desayunar. Ok, ya vine para acá. Ok, ya desayunaste. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que tienes que... A ver... Está entrelazado con el uno Porque ella es la bebé del uno Pero es una historia independiente aparte de ella ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Ahí está. No, no, no. No se fuera y no se levanta. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, voy a ir a la planta baja Porque el papá se la llevó Creo que era un bebé El Harry Se la llevó La rescató Es que como no estuviste Porque mataron a su papá Claudia Ella vino a Silent Hill Para buscar respuestas Ay, aquí va a estar tedioso Porque tienes que ver en qué posición está La 1, 1, 2, 3, 4 Hijo de su Era 5 5 4, 8 5, 4, 8 5, 4, 8, 6 A ver No Tienes que ver la cámara Aquí sí tengo que apuntar Ándale Sí Déjale, toma una foto Porque honestamente No es difícil Si no tienes que contar los cuadros Ahí está Aquí lo que tienes que ver es la posición de las camas Este está correcto Este es 5 Sí o sí 5, 3 5, 3, 7 5, 3, 7 5, 3, 7, 6 5, 3, 7, 6 A ver 5, 3, 7, 6 Ahí está Ahí está, ¿viste? Tienes Tienes que ver nada más eso La maldita Este La posición de la cama O sea, no es que sea súper complejo Pero la gente se confunde Exacto Exacto Vas al pueblo a buscar una respuesta Pero Llave incendiaria Llave incendiaria No, es que no dice Es en el 1 Creo que es en el 1 Sí, es en el 1 Tienes que ponerle mucha atención Oye, mi panel de control De De Twitch El gestor de stream Se me desconfiguró Y no puedo restaurarlo Ahora te enseño la foto A ver si tú puedes No, no, no Ah, es que esta me da la entrada a la otra parte, Crash. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se levanta esta madre. ¿La ves? Ya me pasa, idiota. Pues se cae porque la tiran. Pero no me dan nada. ¿Viste? No me dan nada. O ahí tengo que poner algo, más bien. No, 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 no. No, 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 no. es que dice que necesito ir al tercer piso pero necesito recolectarla y no sé en qué parte está la bolsa ok voy al segundo piso tiene que haber aquí tiene que haber la bolsa la tengo que ir a buscar es otra infusca poxy ok ok ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! a tener planta aquí tienes que estar viendo dónde está hasta el tercer piso ahí está la sangre en el tercer piso también trae pistola a las enfermeras eso es lo que a muchos no les gusta es que está como muy alucinado como que les quita la esencia y y Tienes que ir, ahora tengo que regresar al segundo, al primero. Son vueltas, pero así es esto. ¿Vientes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de eso. ¡Ah! ¡No vino a Diosos! ¿Viste? 17 años. Es tímida, inocente y tiene la mirada, ¿sabes? ¡Ahí tengo que bajar ya las caderas, mira! No, casi no tengo balas de escopeta, no tengo balas de metra porque... No las agarré, agarré la metra y no me marcó y... ¡Ah, ya! ¿Es la versión loca? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Héter? ¿Sí? ¿Leonardo, dónde estás? Gracias. Ahora puedo finalmente salir aquí. Ahora, Claudia, el sueño ridículo del sueño es terminado. Bueno, creo que es hora de descargar de ella. La salvación de toda la gente. ¿Por qué debemos reaccionar incluso los hermanos? ¿Qué estás hablando de eso? De nuestros planos, por supuesto. Es verdad que Dios es maravilloso. Pero primero, uno debe ser elegido. Solo nosotros, los que hearken a la voz de Dios, serán recibidos las claves para el paradiso. ¿No piensas que... Sí, claro. Que eres una persona normal. ¿Nos estás tratando de descargarme para que puedas aportar su mi ropa? ¿No? plan to destroy God I told you I wasn't trying to trick anyone what is this seal thing anyway don't play innocent the seal is mine I was appointed by God to be its guardian the only thing you will get from me is a gruesome death so mecha el hombre del saco death to all who turn their backs on God is every person here a mental case well I guess you're not a person anyway oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero darle con la katana, pero está muy difícil Se mueve muy rápido y está bien lento Llanard no está aquí Creo que debería ir a la motel ahora Espero que Douglas esté bien ¿Sí viste, Fayan, lo que te mandé por Whatsapp? ¿Qué es esto? Talismán Ay, Dios mío ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. He was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. Damn it. You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? Ha! What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. He kicked you and made you cry. The memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes, yes. And that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. You don't understand. None of you do. You don't understand. 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 Debo devolver al hotel Así es esta, Farian. Dillas hispanas. Es por acá. He extrañado los aullidos feroces de los perros Lobo. ¡Vamos! ¡Vamos! El 6. Ahí está. ¿Dónde está Douglas? He went out. Pero, he dejó un mensaje para ti. ¿Alguien alguien aquí justo ahora? No, no, solo yo. ¿No quieres saber qué es el mensaje? Sí, ¿qué dijo? La iglesia está en el otro lado del lago. ¿La iglesia? La iglesia está en el otro lado del lago. ¿Qué significa eso? La iglesia está en el otro lado del lago. ¿Es eso para el mensaje? Sí. Gracias. ¿Dóclos realmente dijo eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me confías? ¿No confías? ¿Habéis visto hasta dónde tengo que ir? Mira. Todo hasta el fondo. Todo hasta el fondo. ¿He aprendiz? Alhor impregít Bürger. No, no. A... ¿Cómo va a quedar a pelear con ellos? ¿Me van a matar? Está bien lejos Aquí se nos llegue al inicio, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa? 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 ¿En la jauría? ¿Puros perros? ¿Por qué? No, no, no. No, pues no hay nada. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay ni una puerta tampoco, ¿no? Buscar a la princesa que le pertenece el zapato. 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 ¿Qué? ¿Qué? La princesa que le pertenece el zapato. No te preocupes. ¿Qué? 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 Un maldito chico que se hizo robar a la banca. ¿Por qué? Tal vez porque su papá era muy bueno para nada. ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que nunca lo encontré. Perdón. No, no. No, 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 no. Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Maybe. 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 No hay nada. Mira, aquí me estoy regresando. Pues sí, pero no hay nada. Bueno, me falta la manzana, ¿no? Blancanieves, ajá. Vamos a buscar acá. Cliente Claudia Wolf. Solicitud buscar entonces un bebé. Alesa Gillespie. Tratada por un hombre llamado Harry Mason. Sin noticia de la policía en lugar del rapto desconocido. Artículo del Old Siren. Alesa Gillespie. Muerta en incendio. Reacción del caso actual a investigar. Prioridad baja. Usa el alias de Heather. Los vecinos no saben el nombre verdadero que está ocultando. Moraleja, Crash. Nunca jugársela. Guardar por cualquier situación. No. 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 ¿Qué pasa? Exacto, pero no a todos les gusta ya batallar Pero es lo que dijo, dijo que esa niña era un demonio Que se llevó a mi hija para un sacrificio Pero no es del todo creíble Quiero decir que las apariencias a veces se engañan Cuando vi aquella foto en el sótano del hospital Pensé que esa niña se parece a Cheryl Pero por eso me siento así Pero es un pausa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! Para mí sería mejor morir Al fin y al cabo no hay nada que temer Esa niña, ese demonio Cuando pienso en el dolor infinito Que te hará cuando haya nacido He decidido que en lugar del sufrimiento y la crueldad Que he soportado en esa horrible sala Me gustaría otorgarme A mí misma una muerte más apacible Y tranquila Porque resisto Nunca he pensado de mí Ser tan imbécil Aleza Pero No me da nada ¿Ve? Manchados por los demonios de este mundo Guardamos nuestros pesares Solo tú puedes curar nuestras heridas Cada mañana, tarde y noche Invocamos tu nombre Y rogamos por el día del milagroso descenso Te entrego sin reservas mi cuerpo Así como el alma eterna Por mucho que sobre mí caiga la oscuridad Resistiré contigo mi Vera Como prueba de tu poder milagroso Guía nuestras obedientes y serviciales Almas camino del paraíso Oh Señor No concederemos No cederemos ante el poder de la tentación Mientras te tengamos en el corazón Unos mensajes de Devoción Ahí se ve una puerta Vean cómo se accede Ahorita sale ¿Cómo te llegaste aquí? Es fue Vincent, ¿no? He led you here When will he cease his meddling But it's just as well Luring you here also serves my purposes Checkmate Not yet The time is not yet at hand The time when all will be forgiven their sins When the paradise we have long dreamed for Will arrive After the judgment and atonement An eternity of bliss Oh Alessa The world you wanted is nearly here That's not what I want Not you Alessa Your true self But I am Alessa My little Claudia My dear sweet sister Alessa? Is it you? Oh, how I've missed you I don't need another world It's fine the way it is But you said it yourself The world must first be cleansed with fire But that's not what I want now But that's not what I want now Alessa Don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? We need We all need God's salvation Listen Suffering is a fact of life Either you learn how to deal with that Or you go under You can stay in your own little dream world But you can't keep hurting other people Besides, I'll never forgive you for hurting my father I wish only for the salvation of mankind But for that to happen The world must first be in the world And for that we need God You self-righteous witch No one asked you to help It's growing within you You despise me, don't you? You're a damn right I do That's good Hasta aquí la voy a dejar Porque aparte ya se va a pagar mi control Está parpadeando ya Me voy a dejar A ver Si no hay nada por aquí que me sea útil Aquí lo voy a dejar Que no encuentro nada Y voy a poner a cargar mi control Y al rato le voy a seguir Al rato igual le lo termino Tazo igual le lo tomo